Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Conociendo A. Hoy tenemos como invitado a un hombre que puedo calificarlo como polémico, que ciertamente ha hecho un gran trabajo y se lo digo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que usted también seguramente lo ha visto, ha sabido del trabajo que ha realizado y hoy está aquí con nosotros para que conozcamos un poco más de Hugo Carquín, quien es diputado o candidato a la diputación local, mejor dicho, por el Distrito 13 Oaxaca Sur, que comprende los municipios de San Jacinto Amilpas, Oaxaca de Juárez y Atsompa respectivamente. Hugo, bienvenido a este programa. Muchas gracias Rocío, a ti y a todo el auditorio que nos da la oportunidad de escucharnos. Bueno, pues en tele no habíamos tenido la oportunidad de platicar. Claro que no, pero ya hoy la tenemos. Así es, la primera. No quiero mencionar cuántos años porque luego nos vamos a delatar. Oye, somos unos niños que pasó. Bueno, pues antes que otra cosa, Hugo, tú has sido un hombre de mucho trabajo, un hombre que sabemos ha nacido desde abajo, que conoce de las necesidades de la gente y que primero con la organización Ocho Regiones, que tú sigues presidiendo, pues finalmente has tenido la oportunidad de tener el contacto con la gente. ¿Qué te ha movido, obviamente, a involucrarte en la política? Sabemos que fuiste diputado federal también. ¿Por qué continúa Hugo Jarquín en esta brega política? Fíjate que hay, de mi parte, un gran compromiso social con todas las causas nobles de todos los sectores de la sociedad. Principalmente yo digo que surgimos ahí como un grupo rebelde cuando hace aproximadamente unos 18 años que era, en el estado lo gobernaba el PRI, la mayoría de la Cámara de Diputados era PRI, los gobiernos municipales eran PRI y todos los liderazgos de todos los sectores de la sociedad pues eran PRI y todos los funcionarios de todos los niveles de los tres gobiernos pues eran PRI. Entonces prácticamente había liderazgos abusivos o dirigentes diría yo no liderazgos porque hay dos tipos de líderes, uno que es dirigente que se vive de sus agremiados y el líder que vela por el bienestar de los agremiados y en vez de quitarles o pedirles, les trae. ¿Tú cuál de los dos serías? Pues yo soy líder. Ajá. Porque yo fortalezco senos familiares y a otros grupos de dirigentes o líderes. ¿Cuánto tiempo tiene que creaste esta organización Ocho Regiones? Fíjate que la Ocho Regiones tiene 12 años, pero primero impulsé una, formamos dos organizaciones, una que representa a un compañero hasta ahorita que se llama Martín Muñoz Cano, que se llamaba Organización de Comerciantes Ficos y Semificos del Estado de Oaxaca y la otra es la de Unión de Comerciantes de la Central Camionera de allá de la Central Camionera que representa hasta ahorita afortunadamente doña Micaela Cruz López y hice otra, una de Globeros, porque vendía yo Globos en el Zócalo. También. También. Esa la, se la dejamos a, a este, híjole, se me fue el nombre. Bueno, a un compañero de ahí, que ahorita se me va a venir el nombre. Seguramente. Esa era Unión de Globeros del Estado de Oaxaca. Rafael Velasco, era el dirigente que se quedó ahí con esa organización. Después surgió una organización que le puse primero de junio, ¿no? ¿Y por qué primero de junio? Primero de junio, pues dando referencia a que es el Día de la Marina, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es mi fecha de nacimiento. Ay, eres de junio, fíjate lo que son las cosas. Entonces, al, dije, pues todos veneran o que conmemoran su nombre, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué yo no el mío? Claro. Eso es todo. Entonces, constituimos ahí. Esa ya después surgió un frente amplio democrático de colonias y comerciantes. Cuando ya salí del mercado y empezamos a abarcar las colonias de la ciudad, las agencias. Y ya fuimos extendiéndonos en todo el Estado. ¿Qué tanto trabajo te costó a ti empezar a crecer como líder de esas organizaciones? Fíjate que trabajo no. Esfuerzo no. A ver, cuéntame cómo está eso. ¿Por qué no? Porque me gusta. Ajá. O sea, no lo siento como... Como que lo consideras algo natural. Exactamente, espontáneo, ¿no? Acercarse, atender, escuchar, gestionar, canalizar, dar resultados. O sea, es algo más... No es como una carga que digamos, oye, tienes que ir a este compromiso y ya no queda de otra. Si no lo disfrutas. No lo disfrutas. Ajá. Yo disfruto todo lo que hago. Me apasiono todo lo que hago. Sí. Entonces, es por eso que no... No ha... Hasta hoy no hay una carga de los espacios donde hemos estado que tengamos que desempeñar algún cargo con mucha... Que los... Que se sienta con responsabilidad o con obligación, porque no me queda otra. Que a fuerza tienes que ir, pues. Y que vaya yo renegando. Ahora, yo me acuerdo en aquella ocasión cuando nos encontramos en conocido restaurante en el centro. ¿Te acuerdas que recién habías ganado la diputación federal? ¿Cuál era tu aspiración en ese momento? Por lo que me platicaste entonces, bueno, tú lo que querías era ser presidente municipal, pero había salido la oportunidad para ser diputado federal. Fíjate que en ese tiempo incluso no quería yo ser diputado federal. Sí, porque no te veía yo así como que súper convencido, pues. No. A pesar de haber ganado. No, o sea, mi ilusión ha sido ser presidente municipal de la ciudad de Oaxaca. O sea, esa es la ilusión. Y no para enriquecerse, sino que para demostrarle a todos los que nos han gobernado que sin robar puedes hacer muchas cosas. Como parte de tu propio reto, vamos. Exactamente. Es un reto. Demostrarle a todos todo lo que se puede hacer. Todos los presidentes que llegan o que han llegado van con la firme idea de que lo que invierten en su campaña lo tienen que recuperar. ¿De cualquier manera? De cualquier manera. Y van con la firme idea de acabarse lo del ramo 28 y ramo 33. Y lo menos que puedan hacer y todo lo que puedan justificar para quedarse. Entonces yo no voy a eso. Yo digo, órale, ahí está todo lo del ramo 33, todo lo del ramo 28. Gestionar con todas las dependencias federales. Esa fue una de tus fortalezas. Gestionar con los diputados federales. Yo diría, cuando tú fuiste diputado federal, el tema de la gestión. Fíjate, Rocío, que estuvimos en una diputación muy lamentable, muy crítica para el país y para todas y todos los ciudadanos, que se aprobaron 11 reformas estructurales. Que las 11 reformas estructurales que eran emanadas del Pacto por México, que desafortunadamente, ahí ves que da hasta vergüenza decirlo, fue uno que se siente nuestro paisano, el que promovió el Pacto por México, que fue José Murat. Y esas 11 reformas fueron impuestas por los Estados Unidos. En un diciembre se aprobaron en el Senado de Estados Unidos para imponérselas al pueblo de México. Y la prioridad del gobierno federal, o sea, de Peña Nieto, era aprobar esas reformas para entregarle cuentas a Estados Unidos. ¿A ti como diputado, qué experiencia te dejó esa parte con miras al siguiente proyecto, que ahora es la diputación local? Mucha desilusión, mucha desilusión. Y hoy les digo a la gente que los cambios no se van a dar ni en la Cámara de Diputados Federal, ni en la Cámara de Senadores, ni mucho menos el presidente de la República, si no tiene un compromiso social con el pueblo de México. Pero un proyecto donde nos incluyamos todos y todos aportemos nuestro granito de arena para salir adelante. Los dos grandes cambios que ha habido en nuestro país han sido dos revoluciones, con armas. Hoy tenemos la creencia, que en ese tiempo no se tenía la credencial de elector. Hoy tenemos la credencial de elector y tenemos que ejercer nuestro voto. Los invito a que no vendan o no renten su credencial en esos días de precampaña, porque estamos condenados a que nos gobierne gente que desconoce o que no tiene ese compromiso social. La experiencia que yo tuve en la Cámara de Diputados es que por más que tú debatías que estaban mal esas reformas, por más que impulsaras puntos de acuerdo, iniciativas, pues no pasó nada. Si te das cuenta, escasas fueron las iniciativas que pasaron, pero siempre emanadas o fortaleciendo las reformas estructurales de Peña Nieto. De ahí que también fortalecieras tú mismo la labor de gestión que hiciste mientras fuiste diputado federal. ¿Te parece si después de la pausa comercial nos platicas cuáles serán tus retos ahora como candidato a la diputación local? Volvemos. Recuerde que está usted viendo, conociendo a Hugo Jarkin, candidato a la diputación local por el Distrito 13, Oaxaca de Juárez, Atsompa y San Jacinto a Milpas por la alianza Creo-Pan-PRD. Volvemos. Recuerde que nos está viendo a través del canal 152 de Easy y también en internet en www.mbmtelevisión.com. Volvemos. ¡Gracias!